Muchas gracias, me encuentro con Miroslava Serpas, Defensora de Derechos Humanos. Escuche muy bien cómo podría cerrar el año en cuanto al tema de las deportaciones. Buenos días. Bien, se espera que para este año se cierre con un índice de más de 100 mil personas deportadas. Estas cifras son históricas para el país, y bien es cierto, el índice de deportación para Honduras siempre ha sido alto, las actuales políticas de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump están incrementando estos índices de deportación. Y este año la diferencia es que el principal epicentro de deportación se convirtió en México. México es actualmente el muro de la población migrante, principalmente centroamericana. México es el muro de Donald Trump, así como Honduras, El Salvador y Guatemala se convertirán en el muro para los otros hermanos centroamericanos y demás migrantes transcontinentales que transitan nuestro territorio. La situación es alarmante en temas migratorios. Sin embargo, el índice de personas abandonando el país también sigue creciendo. En el pasado hablábamos de 200, de 300. En este momento estimamos que son más de 500 hondureños los que están abandonando el territorio nacional, inspirados en el miedo y el hambre que aqueja el país. ¿Y este porcentaje de hondureños que regresan al país, qué cantidad vendrán de México? Bueno, se cree que para este año el epicentro más grande ha sido México. No es tanta la diferencia entre Estados Unidos y México. Es un porcentaje mínimo, pero es mayor el porcentaje de México. Normalmente el mayor epicentro de deportación había sido los Estados Unidos. Con los acuerdos suscritos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Donald Trump, pues México se ha convertido en este muro para nosotros y nosotros. Muy amable, muchísimas gracias a Miroslava Serpas, defensora de derechos humanos. Este es mi informe. Regreso con ustedes al estudio.